Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que tu sabes que yo no consiento un desaire Que me sienta muy mal que tu vuelvas la cara Cuando tienes al lado quien tanto te ama Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que alborotas los celos que tengo del aire Que me sienta fatal cuando alguien que pasa Por un solo momento distrae tu mirada Cuando vayas conmigo Ve apoyada en mi hombro Escuchando el latido que lleva Mi sangre tan solo Cuando vayas conmigo Nada debe importarte Que tu mundo se encierre en tu amor y mi amor Cuando vayas conmigo Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que tu sabes que yo no consiento un desaire Que me sienta muy mal que tu vuelvas la cara Cuando tienes al lado quien tanto te ama Cuando vayas conmigo no mires a nadie Que alborotas los celos que tengo del aire Que me sienta fatal cuando alguien que pasa Por un solo momento distrae tu mirada Cuando vayas conmigo Cuando vayas conmigo no me despegando Que tu amor se encierre en tu corazón Cuando vayas conmigo no me despegando Cuando vayas conmigo no me despegando Que tu mundo se encierre en tu amor y mi amor Cuando vayas conmigo no me despegando ¡Suscríbete al canal!